Fíjense a esta día que tal es Hola amigos de YouTube Estamos de vuelta con otro video Bueno, los que no me conocen personalmente Tal vez se preguntarán por qué se dejaron de subir video Como alrededor de un mes y medio La razón fue que me operaron de la vesícula Me quitaron una piedra Por lo cual tuve que estar capacitado en reposo un mes El reposo terminó el día de ayer domingo Y hoy que fui a cobrar mi última incapacidad En el banco, en la misma plaza está una Walmart Y quise entrar a Walmart para ver que podía encontrar Para subir un video Podemos ahorita que no debemos estar mucho tiempo afuera Por la contingencia médica que pasamos ahorita Por eso solo traje carne No traje para hacer salsa Ni un ingrediente especial Simplemente fui a la carnicería Y compré este en New York Próximamente una pulgada de grosor Si se ve Se nota, no trae el marmoleo Que trae El corte de una carnicería Especializada en cortes Que es la grasa intramuscular Y el experimento de hacer una hamburguesa terrachera En este momento vamos a pasar a preparar En New York Una sal salón de mar Y lo curioso de este video Es que se va a cocinar En un sartén Por lo que comentaba De no pasar mucho tiempo afuera Pues no pude comprar El carbón donde lo compro siempre No pude Adquirir otras cosas Por lo mismo De no estar mucho tiempo Fuera de casa Y la hamburguesa Y el corte Se da en el sartén Amigos en este momento Ya quedo preparado El corte por ambos lados Y ya me hacía la toma completa Es porque en esta ocasión Estoy grabando Yo solo Y tengo que estar pausando el video Constantemente Para esto Ya había dejado el sartén Calentándose Solo voy a esperar Para que Empiece a A soltar un poquito más De calor Deje el sartén calentándose A flama baja Hasta que dé re buena temperatura Vamos a calentar el corte A fuego medio Vamos a intentar dejarlo En un término Aproximado Término medio Tres cuartos Y el manos a la hora Bueno En esta ocasión Voy a utilizar Aceite de aguacate Para que se apague Para la dieta Para que se acabe Chorrito Y la flama A fuego medio Amigos Amigos En este momento Vamos a Ponerle Luz El Luz Luz Vamos a darle Aproximadamente 6 minutos De cada Lave Bueno Amigos En este momento Han pasado 6 minutos Y Lo volteamos Se ve muy bien La costrita Y Espera Otros 6 minutos Bueno Amigos Ya que pasaron Los otros 6 minutos Vamos a dejarlo Un minuto Por el lado De la grasa Para que se dore bien Bueno Amigos Ya pasó El minuto Y queremos Un dorado De esta manera Y vamos a dejarlo Reposando 5 minutos Para Para probarlo A ver como nos quedó Y verificar El término Quedo Amigos Ya pasaron Los 5 minutos Y vamos a proceder A darle El visto Bueno Aquí esta Nuestro New York De las Walmart Vamos a ver Que término Quedo Y por lo que podemos ver Si es un término Entre 3 negros Y 3 cuartos Ya es rosado Ya no esta muy rojo Y hace un buen término Y vamos a proceder A probarlo Bueno amigos Si llegamos A la terminación 3 cuartos Entre medio Y 3 cuartos Y Vamos a darle La verdad La verdad Como vieron Que no estaba No tenía Mucho marmoleo Pero eso no ha solto Mucho jugo La carne Está muy Un poco chiclosa De sal Está muy bien Pero le falta Bastante sabor Y vamos a proceder A hacer la hamburguesa En este momento Vamos a pasar A hacer el experimento De la hamburguesa Si no contamos Con Una máquina Para moler carne Aquí Vamos a Ocupar Solo la cantidad Necesaria Para que salga Una Y En caso De que no salga No desperdiciar La demás carne En este momento Vamos a proceder A pesar La La porción De carne Que Le cortamos Porque Como la rachera Es muy magra Ocupa Grasa adicional Y Primero vamos a ver Cuanto es el peso De la rachera De la rachera Prácticamente 179 gramos Para lo cual Vamos a ocupar El 20 25% En grasa Con lo cual Vamos a usar La grasa De la grasa Del tocino Bueno amigos Vamos a poner Para no ser tan largo El video Solo Me salté la parte En la que estaba Quitando La grasa Vamos a poner De aproximadamente 46 gramos De la grasa Del tocino Y Vamos a empezar Con lo más Tidioso Que va a ser Machacar Toda la carne Por completo Para eso Vamos a ocupar Un cuchillo Muy filoso Es la primera vez Que lo hacemos No sabemos Cuanto tiempo Nos puede llevar Pero pues iremos Saltando Tomas Y Vamos a Grabar Tomar El tiempo Que nos lleva En Dejarlo bien El Picar la carne Muy finita Que quede Una textura Como Como de carne Molida Carne para hamburguesa Bueno amigos Creo que Vamos a ocupar Un poco más De fuerza Porque Vamos a batallar Mucho Con el cuchillo Con el cuchillo Bueno amigos, con la ayuda de este machete, en aproximadamente 10 minutos, ya prácticamente se siente la consistencia como si fuera carne molida, pero le voy a dar otra fileteada para que quede un poco más finita. Bueno amigos, después de aproximadamente 15 minutos de filetear la carne, tenemos que dar una textura, como podemos ver, como se fuera carne molida. Aquí somos expertos en hamburguesas y vamos a hacer la bola de la hamburguesa con las manos. He visto técnicas de usar una bolsita y aplastarla, pero yo creo que así va a quedar, va a quedar bien. Igual si no volvemos a intentarlo, si se deshaga, esperemos que no se deshaga. Si, esto es para los amantes de las hamburguesas. Ahí va en los comentarios como se ve la textura de la carne. Si se ve, como si se fuera a romper, pero ya en el manejo del sartén, esperemos que no se rompa. Acerca la cámara, si se puede ver, la vamos a poner poquita sal. Primero por un lado y cuando está en el sartén, la volteamos y le voy a poner sal por el otro lado. Y el sartén ya lo dejamos recalentando a fuego lento y luego a subir poquita a fuego medio. Y ya esa consideración de como le gusta el término de la carne en la hamburguesa, es un poco más sencilla de verificar. Bueno, ya aquí vamos a proceder a poner otro poco de sal por el lado que nos faltó. Y solo espera voltearla para poner el queso encima. Bueno amigos, en este momento vamos a voltear la hamburguesa. vamos a poner el queso amarillo, queso americano y esperar a que termine. Bueno amigos, vamos a sacar nuestra hamburguesa por un lado y ya calentamos el pan para prepararla. ¡Suscríbete al canal! Más! El Abraham, para los que nos conocen es la persona más quisquillosa en cuanto a las hamburguesas. No cualquiera, a ver si está buena. Vamos a probar. Mmmmm. Vamos al tabla de la carne. Está muy buena, está muy jugosa. ahorita lo voy a probar yo para ver si divierto lo que dice no me hace mordidón muy buena amigos ahora es mi turno vamos a ver si es cierto es buena y jugosa muy jugosa y blandita muy buen sabor y fácil tardamos como unos 20 minutos en piscarla pero muy buena vamos a probar a la gordita que estuvo presente en todo el video su premio para portarse bien hasta aquí vamos a dejar el video esto lo tenía planeado hacer en el asador ya lo tenía contemplado de hamburguesas pero sin una máquina para hacer las hermanas molidas y ya vemos que si funciona solo ocupamos un cuchillo muy filoso con un machete filoso y eso sería todo en esta ocasión yo mando un saludo a mi primo Jesús Alcaraz alias el Chuyito de California que en cuanto miró las historias me habló para que le mandara saludos ahí está el Chuyito y muchas gracias a todos a los que den los videos y comenten o compártanlo y esperemos que el siguiente ya sea en el asador al aire libre con bastantes ingredientes y otra vez compártanlo den like comenten lo que sea o algunas sugerencias y nos vemos en la próxima ocasión